Reencuentro Tanto de la historia, de la música, del arte mismo, de las actividades culturales en general Creemos que es un aporte para la sociedad guanduqueña Creemos que ayuda y refuerza parte de las actividades que nosotros como institución a veces realizamos Nosotros tenemos que agradecer al programa a través de este medio importante A nosotros nos gratifica también salir periódicamente si se quiere en este espacio destinado a la cultura Nuevamente mis felicitaciones por este aniversario, que sean muchos más Por supuesto siempre con el compromiso de aportar a la cultura regional y local tan necesitada de repente en estos contextos